Conor McGregor cayó derrotado ante Floyd Mayweather Jr. en la pelea del siglo, pero su cuenta bancaria si resultó ganadora, mírese como se mire. Hace un año McGregor conoció a Cristiano Ronaldo y le dijo que aunque en ese momento él estuviera en el puesto 35 de los deportistas mejor pagados del mundo y Cristiano en el número uno, muy pronto las cosas cambiarían. Pues con los aproximadamente 100 millones de dólares que el irlandés se embolsó a pesar del knockout, se pondrá casi a la par de Ronaldo, quien en los últimos 12 meses cobró esa cantidad por conceptos de salario, patrocinios y negocios personales. ¿Quién pasará a la cima? Pues con los 300 millones que la pelea le dejó, Floyd Mayweather Jr. desplazará también a Cristiano y será el verdadero rey del mundo. Se puede hacer realidad, parece que sí Karim, parece que el Piojo Herrera ya están a Blas con el América para regresar al nido.